¡Vámonos! Ódíame por el fiel, yo te lo pido Ódíame sin medidas, ni clemencia ¡Vámonos! Quiero más que lindo Ódíame por el fiel, yo te lo pido Ódíame por el fiel, yo te lo pido Ódíame sin medidas, ni clemencia ¡Vámonos! Si tú me odias, te daré yo convencido de que me haces volviendo mi insistencia, pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia. ¿A quién? Pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia. Por lejos que estés venido, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que estés venido, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que estés venido, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que estés venido, ahí, ahí te encontraré. Eres mi cielo, mi niña, la estrella encendida, la saco de vida. Todo lo que viene nos venido, no te sigo venido con mi corazón. Es un sol de pasto, una carta, una flor, aquel canto, el rey en el sonido. Y una carta te decía, vaya aquí en el ei en el corazón. Por lejos que estés venido, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que estés venido, ahí, ahí te sentiré. Por lejos que estés venido, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que estés venido, ahí, ahí te encontraré. Te encontraré... Te contaré, te contaré Con quien aquí te dice que no puedo ganar Que no puedo hacer que nunca, nunca feliz Lo que a ti te dice que no puedo ganar Que no puedo hacer que nunca, nunca feliz Te llamas mi vida, que digas lo que quieras Quiero que comprendes, estás esa verdad Te llamas mi vida, que digas lo que quieras Que no me lo comprendes, estás esa verdad Yo sé que es en mi vida, que no cierre la gente Es que ellos no conocen, no es felicidad Vida de mi vida, con todo te quiero No me importa la alegría, este mundo para las Vida de mi vida, con todo te quiero No me importa la alegría Seguimos 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 Cansado Cansado de llamarte Mi alma destrozada Comprendo que no vives No estoy en mi vida Me saben Son tus obras. Seguimos Millizados Se deja oír su voz Y aparte que no te inventes Yo pido mis palabras Llorando mi gana Se deja oír su voz Llorando mi gana Nos bajamos Grita de nuevo su nombre ¡Eso! Y aún la quiero, aún la espero Que vuelva Si no tiene amor No tiene consuelo Que soledad no sigue su camino De monero Guitarra Que intentan hacer su vibrar Brinde granto Que recibe sin su madero Y canto Que no contigo Si no lo viena Volver 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 Muchas gracias Aplausos Gracias.